Música Aquí estamos una vez más en nuestra aventura, hoy vamos a la Sierra de Aquila. Vamos comenzando, no sé si alcanzan a ver el camino por aquí. Es un camino tradicional de piedra, está muy bonito, esta zona es un poco más fresca, pero aquí es donde comienza la Sierra de Aquila. Esta sierra está protegida y es una área protegida muy importante aquí en el estado de Jalisco. Se encuentra cerca de Aquila el Grande y de los municipios de Tenamaxlán, Tecolotlán y Ameca. Está como en medio de estos tres municipios y pues es una zona turística que tiene mucho que ofrecer, la naturaleza, ¿no? Y pues gracias al gobierno está protegida, por eso no vemos cazadores, no vemos que se queme, ¿verdad? Entonces está súper bien. Bueno, pues aquí esta vendría siendo ya la entrada, pero antes de entrar a la sierra totalmente, quisimos pasar y pararnos aquí en este mirador. Aquí pueden observar pues la región de, que es la región del municipio de Tecolotlán. Hay varios pueblitos como Ojo de Agua, Tamazulita, Ayotitlán. No se alcanzan a ver todos, pero aquí es como el valle de Tecolotlán, ¿verdad? Tiene que hermosura. Tal vez es de mañana, se ve un poco de humo, no estamos seguros si es por contaminación o porque sea o nada más sea como brisa, pero es un poco fresco aquí arriba. Pero si miran, una vista súper hermosa gracias a la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí vamos a empezar nuestro camino antes de llegar al Huehuentón, al cerro más alto. Vamos a ir al Salto de Santa Rosa. Esta es una cascada. Este lugar pues tiene muchos manantiales y algunas cascadas, pero esta es una de las más famosas ya que tiene una caída de agua de hasta 60 metros de altura, lo cual es muchísimo y es un camino tal vez 20 minutos, media hora para abajo. Está súper empinado, entonces vamos a tratar de ir hasta la cascada y grabar lo que encontremos, a ver si, a ver qué les parece. Bueno, pues aquí por fin, después de tal vez unos 20 minutos de camino hacia abajo, en la de Tecumir empinado, llegamos a ver esta hermosa cascada. No tiene muchísima agua porque no es tiempo de lluvias, está un poquito fresco y hace mucho viento, pero miren qué hermosura, 60 metros de caída libre para el agua y esto es en este tiempo que no llueve. Imagínense cuando llueve, avienta todavía la presión, imagínense cuánta presión tiene. Pero miren qué belleza, se ve súper súper hermoso aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos, señores! miren nada más que vieja bueno no suelta ir para arriba pero ya bueno pues aquí estamos después de casi una hora y media de camino a subir en uno de los cerros montañas más grandes y más importantes del estado de Jalisco este es el Huehuentón podemos observar una vista inmensa alrededor de los municipios de aquí de Tecorotlán Ameca y Tenamaxtlán robladas, pinadas que hay aquí, el clima es un poco fresco, se siente que es como el pulmón uno de los pulmones del estado de Jalisco este cerro el Huehuentón, como ya lo había mencionado tiene una altitud aproximadamente de dos mil dos mil quinientos cuarenta metros sobre el nivel del mar lo cual lo hace pues uno de los más altos no puedo decir que es el más alto de México pero sí es uno de los más altos del país y esta pues es una área protegida protegida por el gobierno últimamente el gobierno ha estado invirtiendo y ha estado tomando en cuenta pues la naturaleza que es un factor importante en nuestro país y de este punto en especial pueden ubicar cuando hay quemazones cuando hay incendios de esa manera se puede informar con mayor eficacia y rapidez cuando hay un incendio cuando algo está pasando entonces es una vista súper hermosa amigos espero que un día tengan la oportunidad de venir a este lugar si es un poquito alto es un poquito fue difícil subir de hecho pero pues la verdad que la vista la vista nos dice todo vale la pena en realidad aquí podemos ver nuestros pueblitos los pueblitos de donde somos y se pueden ver lagunas se puede ver una extensión muy amplia del estado de Jalisco y bueno espero que hayan disfrutado este video así como yo disfruté este viaje y pues muchas gracias por ver estos videos aquí en su canal gracias